hola can the players bienvenidos a un nuevo vídeo acaba de filtrarse o no filtrarse sino que el mismo pushy new state subió un nuevo vídeo en el cual muestra nuevas características que va a tener el juego después de la actualización o lo más destacable y lo más diferente a lo demás juego battle royale en móvil muestran muchas cosas nuevas y muchas cosas que ya estaban en juego pero está buena un poco está bueno un poco remarcar las como para que noten la diferencia entre un battle royal completamente nuevo y con nuevas mecánicas que lo diferencian de los demás que están actualmente como pum o belka los últimos bailes y de otros batros al que no tienen tanto éxito como estos mismos así que nada vamos a ver este vídeo y vamos a ir reaccionando lo un poco por arriba yo ya lo vi pero voy a hacer un par de pausas durante el vídeo para ir mostrándoles algunos puntos que me parecen muy interesantes así que gente sin más vueltas comenzamos ahí vemos la personalización acá bueno estamos viendo algunas armas a la w vemos ahí el modo de entrenamiento es el campo de entrenamiento mejor dicho mira por 8 la usi bien acá vean esta es una de las primeras cosas que me parece de lo mejor en el juego que es que podemos dejar cosas en el baúl del auto abrimos el baúl del auto lo cargamos de cosas supongamos que estamos matamos a un squad digamos así y lo tenemos todos estamos todos con la mochila llena pero nos hace falta algunas granadas de unos kits pues los cargamos todos en el auto y listo nos llevamos todas las cosas y eso me parece espectacular para el rugeo está muy bueno si son así de escuchar y hacer full autos y gastar muchas balas y demás cargas el auto de todo y te lo llevas todo y a medida que vas peleando vas recargando tu mochila y demás me parece espectacular esta nueva función que bueno imagino que muchos otros juegos la van a ir adoptando después tenemos bueno lo de las puertas que se pueden destruir imagino que sin dañar el auto se destruyen las puertas pero bueno como está menos podemos cubrir y demás podemos tirar un cuerpo tierra y disparamos por abajo el daño en vehículo me parece un poco mínimo no porque como hay normalmente el daño en vehículos te mata pero acá en este caso te deja a uno de vida como vemos que tenemos la moto la moto me parece espectacular ojo y la moto me parece hermosa espero que tenga buena maniobrabilidad también está esta moto yo pensé que tal iban a sacar pero no se ve que dejan las dos motos este es el nuevo vehículo de este vehículo vamos a tener skin gratuita quienes hayan hecho el pre registro hay demostró hoy el paracaídas queda ahí en el suelo vean esta animación que muchos la notaron en mi vídeo anterior pero esta animación de cuando no quedamos el enemigo y le creo que es cuando le apuntamos o el enemigo nos ve una vez no quedó no levanta la mano como diciendo no aguas yo no me mates están muy pero muy bueno a ver a ver ahí vemos enemigo eliminado tenemos esto que tú tampoco hoy también que es el cambiar un ajuste rápido para las granadas eso también me lo preguntan muchos y muchos lo comentaban en mi vídeo anterior y 100 y si eso era se podía y si eso se iba a poder hacer de romper los cercos y demás y como vimos ahí pero en que lo trase un poquitín se puede romper con vehículos imagino que con disparos también como vamos ahí me gustaría un poquito más de animación no pero bueno está bastante bien igual luego a ver qué tenemos acá tenemos bueno esto ya lo habíamos mostrado que es la nueva tienda del drone y demás que habían cambiado algunas cosas habían ajustado algunos precios y agregado nuevos ítems al mercado con el drone ahí está el cuadradito en el cual podemos elegir el destino del drone y ahí vemos el drone trayéndonos lo que pedimos obviamente luego tenemos acá para manejar un drone que eso eso creo que no sé si es que nadie lo mostró o yo no lo vi que hayan manejado el drone ese drone que lo manejamos nosotros no vi que nadie lo haya mostrado bien y acá tampoco se ve tanto si alguien sabe de alguien que lo haya mostrado y enseñado qué funciones tiene manejar el drone que me lo dejen comentarios para yo ir a verlo y más o menos enterarme un poco porque como ven podemos manejar el drone pero no tiene muchas funciones más que simplemente revelar la posición de los enemigos luego tenemos para romper puertas habían ese detallazo parece espectacular y no quedamos en el mismo en el vehículo bengalas está la bengala el drop es igual al de pum o el ojo tremendo tiraco eliminado no muestran el detalle del casco no estudiamos que seguro winner winner chicken dinner y bueno ahí tenemos la ruta que hicimos esto está en con móvil y esto me pareció muy bueno porque tenemos a toda la ruta que existe en la partida y donde hiciste cada una de las kills eso me parece muy bueno veamos también cuando cambia de arma creo que demuestra algo eso está bastante interesante esto gente así que la gente de este vídeo lo publicó como dije el mismo krafton el mismo mismo pugno state el cual mostrarán nuevas funciones como vieron tenemos muchas cosas muy pero muy interesantes las cuales mostramos acá y esto más o menos para que vean un poco que pugno state parece que viene en serio viene con un juego completamente diferente no vamos a decir tanto que sea diferente sino que con nuevas mecánicas que ningún otro battle royal ha implementado como son cubrirte con las puertas de los vehículos poder cargar el vehículo de cosas no sé muchas cosas que también es muy raro ver esto en un juego de móvil que tenga tanto el nivel de detalle en estas cosas así que nada gente creo que me guste es en los comentarios que le pareció este vídeo que filtro pulsione usted y creo que lo subieron solo a twitter porque ahí es donde me salió y nada básicamente eso gente déjenme los comentarios opinión de todo esto nuevo que opinan de cada detalle y nada yo me despido nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye un saludo un saludo